Música 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 Muy bien amigos, sigue todo el tema, la del moño colorado con esto continuamos, continuamos llevando temas y más saludos Música 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 Quería, te entregué al corazón de mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. No pensaste ni un momento, vida mía, en la vida sin ti yo no la quería. Te entregué al corazón de mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Salí irritado, pero... Ni los músicos la conocen muy bien, ni yo tampoco, pero la vamos a sacar. Cruz de Olvido. ¡Gracias! 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 a su esposa, a todos sus hijos que siempre me han estado pidiendo que cante y que cante. Pues ya que por suerte los nuestros se animaron a acompañarme, yo les agradezco a estos señores que para mí han sido grandes amigos porque han aceptado los errores de los que queremos participar. Pero en una forma especial esto lo hice por mi hermano y su esposa, por sus hijos que para mí han sido un ejemplo porque han sabido corresponder al amor de sus padres. Yo los he visto como viven unidos, aunque en ocasiones no faltan pues problemas, pero esto no lo dan a conocer a nadie, ellos se lo guardan para ellos y con mucho respeto los felicito a sus hijos, a sus yernos, que para mí también son unas gentes respetuosas y que merecen pues seguir ese ejemplo de ellos. Los nietos, que es un tesoro de la vida que Dios nos quiere dar a cada uno de los padres, los felicito también a todos. Gracias por el error que he cometido, pero lo hice con la mejor intención. Bien amigos, saludamos, felicitamos a este gran amigo que nos alejó con dos temas muy hermosos para sus hermanos, para sus hijos y demás amistades, todos en general. Nos vamos enviando temas y más saludos acá para toda esta gente hermosa. Nos vamos llevando saludos acá para Nacho Rodríguez, nos pide el tema con el agua hasta el cuello para todos sus compadres, hermanos, familiares, todos en general que hoy disfrutan de este rico sabor de copite en mano. Y aún nos manda el tema esto, suena y dice así. Cada rato te me andas perdiendo Y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te guste Si no yo te apuesto a que no me buscas más Ahora vienes buscando mi ayuda El día que te ves con el agua hasta el cuello Como aquel que se siente perdido Se acuerda que existe un dios en el cielo Hoy se encuentra la puerta cerrada Y ando lenta tu llave al candado Dejase de esperar tu llegada De estar perdonando los mismos pecados Bacita, wey, Nacho Rodríguez Boceldala como tú sabes Ahora vienes buscando mi ayuda El día que te ves con el agua hasta el cuello Como aquel que te siente perdido Se acuerda que existe un Dios en el cielo Te entregué lo mejor de mi vida En cambio me diste tan solo traiciones Te curé de tus grandes heridas A ti te causaron tus viejos amores Ahí se encuentra la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada Y estar perdonando los mismos pecados Y bien amigos, así quedó este hermoso tema Algo de Banda Tierra Caliente Con el agua hasta el cuello Para la nota musical Los amigos de Banda Sureña Directamente de Mayatepe Que saluden con el cariño de siempre Esperando que todos ustedes la estén pasando contentos Saludos para Nacho Rodríguez Que nos hizo llegar a este bello pueblo De Ocatepe Para que todos estemos gustando y disfrutando De este gran acontecimiento musical Con toda la familia Herrera Y demás amigos que hoy nos están acompañando Y nos vamos rápidamente con más temas Y más saludos allá también para el amigo De Sonido Casa Blanca Y que hoy están disfrutando en esta bonita tarde Diciéndolo en compañía de dos seres queridos Y demás amistades que nos están acompañando Y demás amistades que nos están acompañando Y demás amistades que nos estamos acompañando De Angelendry